Venga, 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 que llegas. Ahora sí llegas. Muy bien. Venga los pieses. Venga estos piesesitos. Bien fuerte agarrada. Bien fuerte. Venga, papi. Venga. Over troubles, over darkness, learning yourself. Getting better, getting easy, let the sunshine. Venga. Venga, duro. Let the sunshine, 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 let the sunshine Ah, 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 ah Thinking easy, talking friendly to your spirits Getting better, getting warmer, let the sun shine Let the sun shine, let the sun shine Over troubles, over darkness, learning yourself Getting better, getting easy, let the sun shine Let the sun shine, 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 let the sun shine ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!